Hola, profesor. Hola, Raúl. ¿Qué tal? Bien, I'm fine, thank you. Un placer ahí tenerlo. Gracias. Raúl, ¿qué tema le gustaría reforzar? Tenemos... El do y el das. El do y el das. ¿En afirmativo, en negativo o en pregunta o los tres? Veamos los tres, sí. Los tres, veámoslo, pues. Es que me quedé... Yo siento que me cuesta cuando ponen los ejercicios para llenar. Ah, bueno. Ahí, al principio, la explicación sí la entiende y todo, pero ya cuando lo ponemos a la práctica, me pierdo ahí. No se pierda, ¿verdad? Permítame que Duby me está llamando. No sé si me está pidiendo... Diez y quince le voy a poner a... Permítame un segundito para que nos quede tiempo. Le vamos a dar a las diez y quince a Duby. Y así vamos a irnos adelantando. Ok. Verdad. Sigamos, sigamos. Entonces, mire, el... ¿Cómo se llama? El do y el das no significan nada en español, Raúl. Solo indican... Es como un carro y el timón es el que nos dice a dónde ir, ¿verdad? Entonces, en inglés los auxiliares y los modas también nos dicen a dónde ir. Entonces, el do y el das nos dice que la oración está en presente, ¿sí? Y son lo mismo. El do y el das son lo mismo. Solo que el das lo usamos para she, he, it. Y el do para they y todos los demás, ¿verdad? Sí. Entonces, en las afirmativas no lo usamos. Ajá. Por ejemplo, ¿verdad? Yo solo uso el sujeto, I live in San Salvador. San Salvador, mire. Sí. Ajá. I run every day. Va, ahí estamos con los afirmativos. Ajá. Ahora, en los negativos sí neces... Ah, perdón, le voy a dar un ejemplo con tercera persona, ¿verdad? Cheats, y le creamos la S, ya eso creo que él más o menos no entiende, ¿verdad? Sí, sí, sí. Chicken, ¿verdad? Va, ahí estamos. Y en el negativo le usamos... Usamos ya el auxiliar. Cambiemos esas oraciones, mire. I do not live in San Salvador, ¿verdad? Vaya. Entonces, es sencillo en el afirmativo, solo tenemos un sujeto y un verbo, ¿verdad? Pero, en negativo, el auxiliar me está indicando que la oración está en negativa, ¿sí? Entonces, lo usamos con el not, para unirlos. Me imagino que ya sabe que esto solo es... I don't. I don't, ¿verdad? Y luego va el verbo. Usted debe saber exactamente la posición del auxiliar en las oraciones afirmativas, que es entre el sujeto y el verbo. Cuando aparece esto... Así, ¿verdad? Perdón. Así. Aquí es donde le cuesta a usted, ¿verdad? No vale. Ahí me quiero. Le dice negativo. Usted debe saber que está entre el sujeto y el verbo va a aparecer el auxiliar con el not junto, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? O si se lo ponen desordenado, ¿verdad? Generalmente, a veces, esas son las oraciones que más cuestan, ¿verdad? Le ponen aquí el don't, le ponen aquí el ay. Aquí le ponen... Sí, sí, tal vez como... San salvo. Y ordenarlas tal vez no es tanto, pero la aplicación, lo de la aplicación, ahí sí. Entonces, aquí ordenando no les cuesta, ¿verdad? Entonces, a usted lo que le cuesta es insertar ciertos elementos dentro de las oraciones. Vamos a hacer otra, algo difícil para que usted la vea. She doesn't... Pizza. ¿Y cuál sería? ¿Qué elemento le falta ahí? It. It, o sea, le falta el verbo. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Ahora vamos a la siguiente, ¿verdad? He... Va, aquí, mire. He... Doesn't live in Cojutepeque. Está en medio de los dos, ¿verdad? ¿Cómo saber cuándo es negativo y cuándo es positivo? Ahí, vaya, ahí lo va, usted lo va a saber, pero cuando generalmente en los libros, en los libros, le aparece la palabra not y le aparece el verbo live, ¿sí? Ajá, es como para... Es que, para que usted practique, ¿verdad? Ajá. Pero, pero ahí, en la vida real, el quien va a determinar si es sí o no, usted lo va a determinar, ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, yo, yo no vivo en Cojutepeque. Ajá, ahí sí sería, I don't. Ajá. I don't live en Cojutepeque. Ajá. Usted solo está expresando algo que es o que no es en el presente, ¿sí? Ok. Pero cuando yo pregunto, ahí hay otra cosa. Vaya, aquí está otra cosa con el do y el dar, ¿verdad? Para comenzar... Eh, iniciamos con el auxiliar, Cojutepeque. Iniciamos con el auxiliar, ¿sí? Ajá. Otra vez aquí, das, eh, Raúl. Live in Sansalva, le vamos a poner. Vale, entonces aquí, el auxiliar nos está indicando que es una pregunta, ¿sí? Y que la, y que la pregunta está hecha en presente simple. Usted lo que tiene que aprenderse aquí es lo siguiente, mire, la posición de cada elemento. Ahí, si alguien le quita uno de esos elementos, usted sabe cuál elemento le están quitando, ¿verdad? Ajá. ¿Verdad? Ahí es donde a usted le cuesta, que quedan los espacios. Cabal. La clave es aprenderse, Cabal. Primero, en afirmativo, sujeto y verbo. Son dos elementos. El complemento que le valga, ahí podemos poner lo que quiera, ¿verdad? Afirmativo son dos elementos, el sujeto y el verbo, nada más, ¿sí? Ajá. En el negativo es el sujeto, el auxiliar junto con not, junto, ¿verdad? Y el verbo, ya son tres elementos. Son tres, mire, el sujeto, el auxiliar. El auxiliar y el verbo. En este caso, not y el verbo. Son tres elementos, ¿verdad? En la pregunta, son los mismos tres elementos, solo que van cambiados. En lugar de decir sujeto, auxiliar, verbo en el negativo, ¿verdad? En la pregunta, decimos auxiliar, sujeto, verbo. Cambia el orden. Pregunta. Pero es lo mismo, son los tres elementos, ¿verdad? Ajá, solo. Solo cambiamos el orden, ¿verdad? Entonces, si aquí le quitan a usted, que es lo que a usted le cuesta, me dice. Le quitan aquí, y usted ve que aquí es un yu, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a usar? Va a usar el du. 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 Le quitaron un elemento. Entonces, usted sabe que el que le quitaron ahí es el du o el das. Y el das Raúl live in San Salvador, ¿qué? Vaya, aquí vive Raúl en San Salvador, y yo le quito el das. Es como que me lo esté haciendo así. Vaya, pero lo voy a poner otro nombre. Y es tú en San Salvador. Ah, pero lo voy a poner otro nombre para que no me confunda. Irving, va. Entonces, aquí, como Irving es un el, usted va a determinar, ¿qué me han quitado ahí? El du y el das, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va ahí? El du o el das. Como es tercera persona, le voy a poner el das, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Así de sencillo. Aquí no va el don ni el das, ¿verdad? Porque esa solo va en la negativa, ¿sí? Ajá. Ahora, cuando ella contesta, tiene dos opciones, mire. La respuesta larga y la respuesta corta, ¿sí? En la respuesta corta, usted va a decir, yes, I do. Este do me está sustituyendo la acción live. En lugar de decir live, yo digo, do. Para eso me sirve el auxiliar, ¿sí? Vaya. Ok. Y después, si yo quiero hacerlo largo, porque ahí también está largo. Yes. Yes, I live in. Lo demás. Ajá. Ok. Ya se nos ha terminado la hora, ¿verdad? Do me, espera un segundito. Ya casi termino con Raúl. Ahí quédese. No se mueva. No se mueva. Ok, good. Y luego, lo mismo sucedería aquí, mire. Raúl. Yes. He, porque es un él, ¿verdad? He does. O no, en lugar de poner auxiliar, he lives in San Salvador, ¿verdad? Y bla, bla, bla. Ok. Pero, si se da cuenta que cuando uso la respuesta larga, ya no uso el auxiliar. Ajá. Entonces, el auxiliar, más que todo, me sirve para hacer la respuesta corta. Ok. En lugar de decir todo ese, me enjurre, ¿verdad? Ajá, claro. He does. O, yes, I do aquí, ¿verdad? Igual en negativo. No. I don't. Y aquí. No. Aquí ya no me compro. No hay dasen. Pero me entiende ahí, ¿verdad? No hay dasen. No hay dasen. No, él no vive ahí. Ajá, porque aquí solo el auxiliar, para que me sirven las respuestas cortas, es solo para no decir el gran me enjurre. Repetir. Ajá. Tan solo, yes, I do, no, I don't. Simple y sencillamente, ¿verdad? Ok. Si quieren. Ok, gracias, teacher. En otra clase, inclusive, podemos repasar esto, ¿verdad? Porque si usted me dice, teacher, repasamos aquello. Y con gusto, yo, para toda la clase, lo voy a repasar, ¿ok? Ok, gracias, teacher. Raúl, have a good night. Good night. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. ¿Qué tema quisiera repasar? Le voy a ofrecer el menú, mire, el verbo to be, el presente simple o la hora. ¿Cuál de los tres le gustaría repasar? Was, when. Ah, el verbo to be, pero en pasado. Ese tema no lo hemos visto, pero... No, no, sí, el que vimos hace poco, el teacher, donde está, where, how, how... Ah, no, no, ya sé, las information questions. Ah, yes. Las information questions, bye. Me confunden ahí de vez en cuando. Perfecto, entonces, solo lo que le estaba diciendo, Raúl, es esto, mire. Es el presente simple el que quiere ver usted. Entonces, aquí estamos en afirmativo, sujeto, verbo. Solo son dos, ¿verdad? Sí. Y negativo, sujeto, auxiliar, con la palabra not, en este caso, y verbo. Son tres elementos. Y en preguntas de sí y no, ¿usted entiende la diferencia entre las preguntas de sí y no y las preguntas que hemos estado viendo de información? Ah... ¿Sí sabe la diferencia o no? Yo creo que sí, teacher, porque cuando se pone das, du, es que sí y no corto, ¿verdad? Correcto, eso, ahí estamos, lo entiende. Yes, I do, no, I don't. Excelente, muy bien. Entonces, en este caso son igual que el negativo. Tres elementos, mire. El auxiliar, el sujeto y el verbo. Solo que cambia de posición. En el negativo es sujeto, auxiliar, y en la pregunta es auxiliar, sujeto. ¿Sí? Solo eso cambia. Y ya en la respuesta ya sabe usted, va. Yes, I do, no, I don't, etcétera, etcétera. Va, pero ahora vamos a lo que le interesa a usted. Vaya. Las W equations llevan cuatro elementos. Puede ser tan difícil, ¿verdad? Sí. Y ya sabe cuál es, creo que ya se acuerda de qué significa cada uno, ¿verdad? Sí, what, qué, where, dónde, how, 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 cuándo, ¿verdad? How often, sí, correcto. ¿Con qué frecuencia? Ajá, ¿con qué frecuencia? How old también, ¿con qué edad tenés? How old. How much, cuánto tiempo, cuánto pisto, ¿verdad? Ah, sí. ¿Verdad? Why, qué quiere decir, por qué. Why, por qué. Who, etcétera, etcétera. Usted se los puede, muy bien. With, con, ¿verdad? With, no, no, pero ese no, ese es una. Este no entra ahí. No, 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 es una proposición, si no entra ahí. Entra which, este entra. ¿Cuál? Este sí entra, sí. ¿Cuál, verdad? Sí, sí. Vaya, pero vámonos a la pregunta. What do... Walter me hace un favor, permítame, que se conecte bien Walter. Walter, tú, déjame un segundito. Walter, le puedo pedir un gran favor. Walter, cree que se conecta a las diez y media. Sí le alcanza el tiempo. Walter. Ah, ok. Permítame un segundo, Dubin, le voy a mandar mensaje a... Ah, pero no, no lo tengo identificado, perdón. Entonces, espero que me haya entendido, Dubin. Bueno, sigamos. Sí. What do you do, ¿verdad? Sí. What do you do? Entonces, aquí tenemos... No, pero voy a hacer otro verbo para que no, para que no se confunda, porque ahí podemos confundir. What do you eat? ¿Qué comes, verdad? ¿Qué comes? Entonces, aquí estamos. El elemento uno sería cualquiera de estas palabras, ¿sí? Incluyendo aquí, what time, how often, y todos estos elementos que van aquí, mire, Dubin, van en... Esto, dijéramos el question word, se llama, el question word, ¿sí? Que es el que nos indica qué es lo que yo quiero saber. Quiero saber de tiempo, lugar, cosa, persona, hora, ¿sí? Edad, tamaño, ¿sí? Y ahí, teacher, podría ser la respuesta, I am going to eat pizza. Permítame, permítame, solo termino con los elementos. Después tenemos el auxiliar, que puede ser do o does, en presente, ¿verdad? Sí. Después el sujeto y después el verbo. Ok. Si usted sabe que estos elementos tienen que estar siempre ahí, cuando le pregunten algo y falte uno, entonces usted va a saber, ah, ahí falta el auxiliar. Ah, ahí no ha puesto el verbo. Ey, ahí le falta el sujeto, ¿sí? Ok. Si usted maneja los cuatro. Ahora, cuando usted responde, le está preguntando qué come. ¿Qué come? Entonces viene usted y dice, ¿qué come? I eat chicken. I eat pizza. O I eat pizza, sí. Sí. ¿Y cuándo respondemos? Permítame, ahora bien, es que el inglés no es algo mecánico, es algo como, eh, what do you do? I do this. No, usted puede contestar con el verbo to be. Usted puede decir, I am a teacher, I am a student. Ey, pero si la pregunta es en presente y yo estoy respondiendo con el verbo to be, se puede, claro que se puede, ¿verdad? Ok. Puede decir, por ejemplo, what do you eat? ¿Qué comes? Ah, I am going to eat. Yo voy a, yo comeré pollo. ¿Es válido, es lógico eso? Hasta cierto punto, no es exactamente lo que me están preguntando, pero la lógica me dice que sí se entiende. ¿Sí? O puedo decir, eh, por ejemplo, I am a chicken eater. Yo soy un comedor de pollo. ¿Qué? Sí, sí, entonces, y estoy usando el verbo to be. Sí. Lo que le quiero decir es que el inglés no es fijo, ¿verdad? Que yo pregunté con esto y me tienen que contestar con esto. No, es también cuestión de lógica, ¿verdad? Entonces, ahora voy y le respondo su pregunta. ¿Puedo contestar con el be going to? Sí puede. Sí puede, ¿verdad? Pero normalmente se contesta igual, ¿verdad? Sí. En presente, en presente. Y a veces es cuestión de lógica, ¿verdad? No me van a preguntar a mí. What will you eat? ¿Qué vas a comer? Y yo, yo comí. I ate. Yo comí ayer. No, no voy a, tampoco. Sí. No es lógico, ¿verdad? Entonces, sí puede cambiar la estructura, pero siempre y cuando lleve lógica. ¿Ok? Ok. Ok. ¿Qué más de estos a ustedes le gustaría saber? ¿O qué no entiende? Que a mí me cuesta. No, no, yo sé. Si a todos nos cuesta. Más que hoy le tengo el reclamo que no me hizo participar en clase. Casi no le hice participar, ¿verdad? Es que, mire, cuando yo estoy con dos y quiero ir al segundo, de repente se me cambia. No sé por qué es. Aquel día a Walter, ¿no? Nada le di de participación. Sí. No, pero usted dígame, teacher, yo quiero participar. Levánteme la mano. Ahí está la opción, ¿verdad? La manita. Ok. Ahí la veo. Híjole, se me ha olvidado. Dúwin, ¿verdad? Entonces, ahí voy. Así es que va a disculpar, pero estando aquí detrás de la cámara, a veces se le da la chaveta, ¿verdad? Inclusive cambiar pantallas y todo, a veces me cuesta, ¿verdad? Ya ves que aquel día venga, la captura en la pantalla. Sí. Y Duolingo es una buena herramienta para practicar. Ahora, fíjese que lo que he escuchado con Duolingo es que deja virus. Mejor vaya a algún sitio. Mire, cópíeme este. Este es fantástico. El Agenda Web. Ok. Este es un sitio de sitios. ¿Me entiende? Sí. De sitio. Ahí va a encontrar todo lo que quiera. Gramática, listening, music, verbos, vocabulario. Y hay de todo. Hasta historias para niños, audiolibros. Hay podcast. De todo hay en el sitio, ¿verdad? Se lo recomiendo. Pero fíjese que Duolingo, o sea, yo lo tengo y es como igual, porque le da como pruebas de que le lee cuentos y usted tiene que ir haciendo la continuidad del cuento. Vaya, usted me preguntó y yo le dije que a veces da virus. Y he escuchado, pero no le estoy diciendo que a usted le va a dar virus. Ah, no, no, yo lo tengo en el celular. Sí, sé. Vaya, por eso. Pero lo que le quiero, sí, en el celular da virus. Ajá. Sí, pero no estoy diciendo que es malo. No, no, no he dicho que es malo. Ah, ok. Sí. A mi hijo le acabó un celular. ¿En serio? Y he escuchado a otras personas que dicen que trae virus. Entonces digo yo, ah, bueno, entonces, si a más de alguno le ha pasado es porque algo es cierto. Hay de tener cuidado. Sí. Pues no sé, también los celulares tienen antivirus, ¿verdad? Entonces, por ahí como que usted puede ir dándole, limpiando, ¿verdad? Sí. Ok. Así que. Entonces voy a practicar esta parte, teacher. Para que haga una cosa, también, en cómo se llama, en YouTube. Sí. Hay una, hay una chica que se llama Emma. Y el sitio se llama, mmm, dice las MMM, English. Sí, sí. Así se llama el sitio. Ok. Ok. Entonces, ahí en YouTube, ajá, en YouTube se va y le pone information question. Sí. No le puedo compartir porque queda grabado, ¿verdad? Sí. Por derechos de autor no puedo hacerlo, pero, pero, ¿cómo se llama? Ponga la information question y ahí le parece, es una chica británica. Ok. Es bonita, pelito liso, y ahí usted se va a informar y vaya bajando. Y cuando vea a una chica que dice Emma, esa chica explica, pero de lo máximo, ¿verdad? Es, le recomiendo todos los videos de ella, ¿verdad? Ok. Lo voy a ver. Sí, 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 y vaya, ya tiene todos los temas, el presente simple, el pasado, el presente perfecto, los preposiciones, de todo tiene ahí, ¿verdad? Y lo explica, pero de una forma súper clara, ¿verdad? Ok. Le recomiendo eso y este Agenda Web. También hay otro sitio solo de gramática. Se lo voy a escribir acá. Se llama ego4u.com. Así se llama, ¿verdad? Ok. Este es solo de gramática. Solo de gramática. Bueno, tiene otras cosas, pero la especialidad es la gramática. Y también le voy a dar un juego de letras de canciones. Se llama litistraining.com. Ese solo es de canciones. Si es un juego, le va poniendo la letra abajo y usted va rellenando la palabra que falta y le va dando. Sí, 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 sí. Basta, interesante. De entrada le dice ir a la web. Sí, yo no se lo puedo mostrar, ¿verdad? Sí, sí. Dice ir a la web y usted le da nivel básico y le pone básico. Y le pone la opción de escribir o de ponerle la opción. Usted déle opción, póngale, ¿sí? Sí. Y le van a aparecer cuatro palabras. Y ahí uno selecciona cuál. Está el video y abajo le aparece la letra. Le recomiendo que ponga cantante, por ejemplo, Michael Jackson, Adele. Sí. Los Beatles, ¿verdad? En lugar de poner el nombre de la canción. Para que usted... Perdón, ahí usted... Sí, más fácil. Más fácil, ¿verdad? Así que... Ok. Bueno. Gracias, DJ. No se ha conectado todavía, Walter. No sé si tiene alguna otra pregunta. Ojalá se conecte porque... Sí. No sé si... Ya le voy a escribir yo. Ah, hágame el favor. Hágame el favor. Escríbale ahorita, pero... ¿Tiene alguna pregunta extra? No, teacher. Vale. Con esto me voy a practicar. Vaya, dígamele ahí rapidito a Walter que lo estoy esperando ahorita. Ya. Vale. Gracias, teacher. Have a good night. Venga. God bless you. Good night. 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 Gracias. ¿Cómo estamos, Walter? Bien. Bien, bien. Gusto de verlo. ¿Qué me cuenta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, bueno. Estamos en la noche, ¿verdad? Voy a ir a dormir más tarde, Walter. Sí, sí. Sí, bueno. ¿Qué tema le interesaría que repasáramos, Walter? Le voy a decir el menú para que usted decida. El verbo to be, el presente simple y la hora. ¿Cómo decirla ahora? Presente simple. Presente simple, vaya. ¿Quiere usted que practiquemos los cuatro? Afirmativo, negativo y preguntas de sí y no, y preguntas de información. ¿O hay alguna parte de los cuatro que le cuesta? El de las preguntas. El de las preguntas, vaya. Entonces, hay dos tipos de preguntas. ¿Questions in simple present? ¿Alcanza a ver la pantalla? Sí. Sí, vaya. Muy bien. Entonces, hay dos tipos de preguntas. Las preguntas de sí y no. ¿Do you live in San Salvador? Yes, I do. No, I don't. Vaya, mire, Walter. El auxiliar en las preguntas, simplemente nos sirve como un timón que nos dice si la oración es afirmativa, negativa o pregunta, ¿verdad? Pero no significa nada. Este do no significa nada en español, ¿verdad? Solo lo vamos a usar para indicar que la oración o la pregunta, en este caso, está en presente. ¿Sí? Solo para eso sirve. En el das, por ejemplo, en el das, por ejemplo, es el mismo du, solo que es para tercera persona. Das he eats pizza. Y contestamos, ¿verdad? No, he doesn't. No, he doesn't. ¿Sí? Vale. Entonces, debemos aprender los tres elementos que están en estas preguntas. Está el auxiliar, el sujeto y el verbo. Auxiliar, sujeto y verbo. Son tres, ¿verdad? Siempre van a estar ahí, ¿sí? Y la característica de estas preguntas es que usted contesta o sí o no. O sí o no. ¿Ok? Repito el orden, ¿verdad? Auxiliar, sujeto y verbo. Auxiliar, sujeto y verbo. Luego contesto con sí y no. Y de acuerdo al sujeto que me están preguntando, en este caso es you, así voy a contestar. You, I, ¿verdad? Tú vives, sí, yo contesto, ¿verdad? No voy a contestar, tú vives, sí, tú vives. No, ¿verdad? Tiene que tener concordancia la pregunta con la respuesta, ¿sí? Y además, quiero decirle que aquí el do lo estamos utilizando en lugar de decir la oración completa. Pero también, si usted quiere contestar completo, lo hace, mire, podemos hacer esto, mire. Do you live in San Salvador? Yes, I live in San Salvador. Podemos hacer la respuesta larga. ¿Ok? Sí. Y aquí, aquí, Walter, no necesito el auxiliar. ¿Por qué no lo necesito? Porque el auxiliar, simple y sencillamente, me hace corta la idea. ¿Sí? ¿Me entiende? En lugar de decir, yes, I live in San Salvador, en lugar de decir todo eso, solo decimos, mire, solo decimos, yes, I do. Es más fácil, ¿verdad? Más corto. Pero sí, siempre necesitamos el auxiliar, baje. Esto es en preguntas, vamos a hacer más para acá esto. Se llaman así, mire, yes. Sorry. Yes, no questions. Pregúntate si y no. ¿Sí? Pregúntate si y no. Que son preguntas cerradas. Usted solo dice, sí o no, y punto, y ya nada más, ¿verdad? Y las otras, las otras se llaman information. Information question. Perdón, hay preguntas sobre estas, las de yes, ¿no? ¿La gente? No. No, sí, sí. Muy bien, entonces vamos con el otro. Este es más difícil, ¿verdad? Se llaman information question o también otro nombre que reciben es wh question, mire, wh question. Es el mismo nombre. Si usted lo ve en un libro, un ejercicio dice, information question, wh question, es el mismo, ¿sí? Se le llama information porque yo doy una información específica, ¿verdad? Tiempo, lugar, persona, cualquiera, ¿verdad? Y se le llaman wh, wh, porque usamos palabras que llevan esas dos letras, who, what, where, etc., ¿verdad? ¿Sí? Usamos esas palabras y todas, si se fija, llevan wh, ¿sí? Vaya, Walter, ¿se puede todas las palabras o quiere que las repasemos? Repasemos. Va, está bien, repasemos nomás. Comencemos con el what. El what se refiere a cosas. Son cosas abstractas o son cosas abstractas o son cosas concretas. Where se refiere a lugar. When se refiere a tiempo. ¿Sí? Who se refiere a personas. Gente, ¿verdad? How se refiere a forma o manera. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo digo, how old are you, que edad tenés tú, how much, cuánto dinero se necesita, how many, cuántos, how old, que edad tenés, etc., etc., ¿verdad? Para eso se usa el how. Y tenemos el why, que quiere decir razón, razón o el porqué de algo, ¿verdad? ¿Sí? El porqué de algo. Necesitamos hablar más esto para que nos quepa que le pase. Ok. Muy bien. Who's. Quiere decir de quién. Habla de posesión, ¿verdad? ¿De quién? ¿De quién es este? ¿De quién es esta botella, verdad? Who's this bottle? Y which, que quiere decir opción, ¿verdad? O cuál, por ejemplo. Opción. Yo le digo, por ejemplo, Walter, ¿qué color quiere? ¿El azul o el verde? Which color? Which color do you want? Entonces usted me dice, ah, green teacher o blue, ¿verdad? Entonces le estoy dando opción a usted. Sería de opción. Y por último, el whom, que se refiere a personas, pero como objeto, ¿verdad? Como objeto me refiero al hecho de que ellos reciben la acción. ¿Sí? Esas son las palabras. Déjenme ver si me falta alguna. Where, when, how. Creo que esas son todas. Sí, ok. Vale, si quiere, cópiales o hágale una captura de pantalla, si quiere, Walter, y le explico una pregunta. A ver. Vale, ahí me dice. Ya. Ok, muy bien. Entonces, los elementos de una pregunta de WE son cuatro. Where do you live? ¿Dónde vives? Son cuatro elementos. Mire, Walter. Si usted se aprende los cuatro elementos, no le va a costar entender las preguntas de información. Que son WH Word. Esto se llama WH Word. ¿Sí? Por eso se llama esta pregunta WH, ¿verdad? Luego tenemos el auxiliar. Que en presente es do o das. ¿Sí? Luego tenemos el sujeto. You. O they. O he. O Pedro. O María. Juan. Firulais. Puede ser cualquiera. ¿Verdad? Y por último tenemos el verbo. Son cuatro elementos. Question Word. Auxiliary. Subject. And Ver. Son cuatro elementos, ¿verdad? En ese orden. Ahora bien. Si yo hago la pregunta, Walter, where do you live? No voy a contestar, yes, I do. ¿Verdad? Yes, I do. No, no, no se contesta sí. ¿Por qué? Porque no es una pregunta de sí y no. No es una pregunta cerrada. Es una pregunta abierta. Abierta. Porque me dice, ¿dónde? Híjole, ¿dónde puede ser? En la cama, en el techo, en un parque, en la calle, en donde sea, ¿verdad? Es una pregunta abierta. O en este caso, en una ciudad, en un país, en una casa, ¿verdad? Where do you live? Yo contesto, I live in Coutepec. Vamos a ver, Coutepec. ¿Verdad? Entonces estoy contestando la pregunta, ¿dónde? ¿Dónde es un lugar? Sí. Ahora, si yo quiero preguntar, ¿qué horas? What time? Do you have your class? ¿A qué horas tienes tu clase, verdad? Y contesto, ahí está abierto, ¿verdad? I have my class at seven o'clock. ¿Verdad? Contesto tiempo, ¿verdad? What time? O también, si quiere usted, aquí puede poner when, mire. When do you have your class? Y ahí es más abierto, porque puedo decir los sábados, a las siete, o puedo decir en la mañana, en la tarde, ¿sí? When, cuando se refiere al tiempo. Y what, what, what do you like? ¿Qué es lo que te gusta, verdad? Lo que te gusta, sí. ¿Qué me gusta? Entonces ahí, puede ser un montón de cosas. Puede ser algo abstracto, puede ser algo concreto, puede ser, I like the love. Me gusta el amor, dice, ¿verdad? Especialmente este mes de romántico. Entonces, me gusta el amor. Es algo abstracto, ¿verdad? O su nombre. Sí. El nombre es abstracto. O una idea, ¿cierto? Pero sí puedo poner algo concreto. I like the Ferrari cars. Oh, Ferrari cars. Nada, me pide el gusto, ¿verdad? Ferrari. Ok, me gustan los Ferrari. Y los Ferrari no son abstractos, se pueden tocar, ¿verdad? Sí. Nunca he tocado uno yo, pero se pueden tocar, son concretos. Entonces, este what se refiere a cosas concretas o abstractas, ¿sí? Vaya, entonces ahí más o menos, ¿verdad? Otra, la última, le voy a poner. Who do you live with? ¿Con quién vives, verdad? Entonces pongo, I live with my mother. Digamos, with my mother and my father. Vivo con mi papá y mi mamá, ¿verdad? O en su caso, no sé si está casado, Walter, con su esposa y sus hijos, ¿verdad? Bueno, pero la cosa es que, Walter, aquí este who es contestado con personas, ¿verdad? Sí. Entonces aquí en las preguntas de sí no es sencillo, solo sí o no. Pero aquí tenemos que guiarnos por el tipo de pregunta que me están haciendo. Si me preguntan dónde, yo no voy a decir, ah, una persona. No, ¿verdad? Si me preguntan cuándo, no voy a decir, ah, en mi casa. No, no, ¿verdad? Tiene que ir contestando de acuerdo a esta palabra, ¿verdad? Dónde, cuándo, por qué y todo. Y tenemos cuatro elementos, cuatro elementos que son el WH word, la primera. El segundo es el auxiliar. Auxiliar, sujeto. El sujeto y el verbo. Sí, vimos la excepción con el who, ¿verdad? Pero ahí solo es una excepción. De ahí todas las preguntas llevan ese patrón. Sí. Vale, más o menos, esa sería la explicación, Walter. No sé si le queda claro o vemos otro ejemplo, porque todavía no se ha conectado Fátima. Sí, tenemos otro ejemplo. Sí, vale. Hacemos un ejercicio, ¿le parece? Sí. Vale, entonces usted me va a hacer, ¿puedo borrar esto o lo vas? Ahorita, tengo que actuar. Va, le captura. Ahí sí. Vale, ok, muy bien. Entonces, yo le voy a ir poniendo a usted una palabra y de acuerdo a esa palabra usted me va a ir haciendo la pregunta, ¿verdad? Ok. Dejeme a ver. Va, ahí estamos. Con cuatro creo que es suficiente, va. Usted me va a ver dictando, ¿sí? Puede, puede preguntar. A mí lo que me interesa es que usted se ubique qué palabra va a usar, ¿sí? Lo del complemento no me importa, yo le puedo ayudar a hacerlo, pero necesito que me diga qué palabra, ¿sí? Ok, sería where. Vamos a recordar los cuatro elementos, ¿verdad? Where. Question where, auxiliary, subject, and verb, ¿verdad? Ok, where do you practice, 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 soccer, I practice soccer in a park, ok, esta está más difícil, va, vamos a ver. ¿Con quién vives, con quién vives, vamos a poner, who do you live with, ¿verdad? Ok, ok, ¿con quién vives? Va, hasta ahí lo dejamos, ¿verdad, Walter? Porque ya está Fátima ahí conectada, ¿verdad? Sí, sí, pero si quiere, eh, practique estas dos, un Sunday en Santa Ana, y si tiene alguna duda, o por el WhatsApp, o mañana en la clase me lo pregunta, ¿verdad? Pero, eh, más o menos, ¿entendió la estructura de las preguntas de información? Sí, sí, ahí sí. Va, excelente. Ahí estamos a sus órdenes, Walter. Have a good night. Bueno, buena noche. God bless you. Bye, bye. Hello, Fátima. Hello. Welcome. Bienvenida. ¿Cómo estamos, Fátima? Thank you. Aquí. Yo era así adormidita, dijo, ojalá que se acuerde, Fátima. Sí, ya tengo sueño. Sí, ¿verdad? No te preocupes, solo diez minutitos son nada más, diez minutitos, sí. Está bien. ¿Qué quiere repasar, Fátima? ¿Qué tema le cuesta más? Pues. Le voy a poner tres temas, ¿verdad? El verbo tú, el presente simple y las preguntas sobre tiempo, qué tiempo, qué hora es, ¿sí? ¿Cuál de los tres quiere que repasemos en estos diez minutos? Fíjese que el presente simple. El presente simple le cuesta, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir el presente en tres cosas, en afirmativo, negativo, y cuestion, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Usted me dice si va entendiendo, si no, yo me detengo y le hago un ejemplo. Mire, en el afirmativo, lo vamos a numerar por elementos. ¿Cuántos elementos hay en el afirmativo? Hay dos elementos. Dei, por ejemplo. Dei. Dei Liv, in San Salvador. ¿Sí? Entonces, los dos elementos, Fátima, que vamos a ubicar es el sujeto y el verbo. Y el verbo. Todas las oraciones en presente simple llevan un sujeto y un verbo. Y un verbo. Un sujeto y un verbo, ¿ok? Vale. Le voy a poner otro ejemplo. She likes pizza. El complemento no es importante, Fátima. Ahí puede poner lo que usted quiera, ¿verdad? Pizza, fútbol, movie. Ahí no importa. Lo que quiero que me preste atención es en esto, mire. Alcánzame la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, va. Entonces, el sujeto y el verbo. Solo que aquí en este verbo, Fátima, le agregamos una S. Cuando es tercera persona, una S. Cuando es he. Siempre. Siempre. Pero en presente simple, solamente. Cuando es he o chi. O chi. Cuando es ella o él. Aquí inclusive puede hablar de. De my brother, my sister, my mother, de my friend, ¿sí? Porque son personas, ¿verdad? Son personas que le decimos en inglés tercera persona singular. Ajá. Porque singular porque solo es una, mire. Chi. Solo es una chi. Ella. O puede ser un he, ¿verdad? Solo uno. ¿Sí? Entonces, cuando sea he o chi, le va a agregar una S. Siempre se le agrega la S. En el presente simple. En el presente simple. Y cuando sea afirmativo. ¿Sí? Ajá. En otras palabras, cuando. Ajá. Cuando usted. Cuando es negativo. En negativo, no. No se le pone. Ni en pregunta. Ajá. Solo en afirmativo. ¿Sí? Vaya. Se lo voy a poner más fácil. Vaya, Fátima. Cuando usted use el auxiliar do o das, no se le pone la S. ¿Sí? Pero en cambio, en afirmativo, no usamos el auxiliar, mire. Por lo tanto, le vamos a agregar la S, ¿sí? Sí. Vaya. Estas son oraciones en afirmativo. Recuerde, son dos elementos. El sujeto y el verbo, ¿sí? Sujeto y el verbo. Solamente. Así es. Complemento. El complemento, pero ahí puede ser cualquier cosa. ¿Verdad? Y eso no importa. Puede ser pepito, amarillita, puede ser un carro, puede ser. O sea, que como aquí está afirmando, ¿verdad? Dice en la primera, ellos viven en San Salvador. Ajá. ¿Y ella? ¿Ella? ¿Le gusta? Le gusta la pizza. Sí. Aunque le puede gustar un carro, le puede gustar un. Ajá. Ajá. Y como se dice, que el complemento puede ser cualquier. ¿Qué? Ahorita no nos importa eso. Ahorita nos importa que tenemos un sujeto y un verbo, ¿verdad? Y un verbo. Ya cuando me estoy durmiendo, ya no puedo, teacher, me dice, oiga. Vaya, en el do usamos el I. Ajá. Y el you. You. El they. They. Y el we. ¿Sí? We. Y en el das usamos el she, permítanme, she, he, it. ¿Sí? Yes. Entonces, como acá, con el I, miren, uso el do. Entonces, acá arriba, I do. Y como la oración es negativa, voy a usar la palabra not. I do not. I do not. Igual se puede como con el apóstol. Ya, permíteme, ahorita voy al apóstol. I do not. I do not. Yo me adelanto. No, no, no importa, ¿no? Adelante. Adelante, si no hay problema. Vaya. I do not. Do not eat chicken. Eat chicken. Para resumir esto, para contractarlo, solo se usa una. I don't. I don't. ¿Sí? Que es lo mismo de do not, solo que es contractado. O sea, quiere decir lo mismo, pero contractado. Correcto. Sí, vaya. Entonces, si se fija en el afirmativo, sujeto y verbo. Sí. Pero en el negativo tenemos el sujeto, el ausiliar y el verbo. Le agregamos un elemento más. Le agregamos. Ese verbo, ¿cuál es? Comer. Comer. No como pollo, aunque sí como pollo. Le voy a confesar. Vaya, entonces, no como pollo, ¿verdad? Siguiente. He does not. He does not live in Cujucuyo. Ella no vive en Cujucuyo. Él no vive en Cujucuyo. Él, él, él. Sí. Entonces, igual, mire, el does not lo contractamos, lo reducimos y le ponemos la N, el apóstrofe y la T, ¿verdad? Dasen. E igual, mire, Fátima, lleva he, el auxiliar das y el ir. Tres. Ustedes lleva, ¿verdad? Ahí está, tres. Ok. Entonces, repasando, el afirmativo lleva tres, perdón, dos, y el negativo es tres. ¿Ok? Tres. Vaya. Ahora bien, dentro de las preguntas, Fátima, perdón, ¿hay alguna pregunta con estos dos, afirmativo y negativo? No. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Sí. Sí, va. Ahora vamos, hay dos tipos de preguntas, Fátima. Hay preguntas de sí y no, y hay preguntas de información. Vamos a comenzar con las preguntas. Yes. No. Questions. ¿Por qué se llaman así, Fátima? Le voy a decir por qué. Do you, do you run in the morning? Sale a correr en la mañana. Yes. Va, va, permítame. Entonces, para comenzar, Fátima, lleva ¿cuántos elementos? Do, do, el auxiliar. El auxiliar. El sujeto. El sujeto. Y el verbo. Y el verbo. Lleva tres también. Uh-huh. Pero, a diferencia de los negativos, el negativo lleva tres, pero empieza con el sujeto, el auxiliar y el verbo. En preguntas, no, en preguntas, cambiamos, no es auxiliar, perdón, sujeto, auxiliar, sino que es auxiliar sujeto. Solo le damos vuelta. En preguntas, ajá, se comienza con el... Auxiliar. Con el auxiliar. Después el sujeto y después el verbo. El negativo se empieza con el sujeto, después con el auxiliar y después con el verbo, ¿sí? Vaya. Sea de sí o no, ¿verdad? Ah, vaya. Es que a eso voy, mire. Ajá. Aquí tengo dos opciones. O sí o no. Simple y sencillamente. No hay para dónde, ¿verdad? I do. O no. Y no. I don't. I do. I don't. Ajá. I do not, pero contractado es no, I don't. ¿Sí? Solo dos opciones. Punto. Ahora bien, usted me puede decir, Fátima, hey, teacher, pero yo quiero, perdón, yo quiero poner toda la oración completa. Pongámosla. Entonces, yes, I run in the morning. Pero ya no vamos a usar el auxiliar. Porque ya nos... Ya, yes. Es una respuesta larga. Sí, hago ejercicio en la mañana. Sí, corro en la mañana. Sí. Ah, sí, corro en la mañana. Ah, es correr, ¿verdad? Correr, sí, correr. Run, run, sí. Vaya, entonces... A mí, todo eso es lo que me falta aprenderme. Los verbos. Ajá, los verbos. Que digo yo que si uno se puede los verbos, ¿verdad? Sí, el verbo es bien fundamental en inglés, ¿verdad? Al igual que... Porque ya ves donde es de complementar, ¿verdad? Que nos pone, yo me confundo porque como no sé qué en sí qué quiere decir. Ah, vaya, pero ¿sabe qué puede hacer? Vaya, mire, le voy a dar una clave. Usted trata de identificar qué es. Por ejemplo, aquí el hay es un sujeto. Ajá. Normalmente, después del sujeto viene el verbo. El verbo. Ajá. Ya en la respuesta. En la respuesta, en la oración, en la pregunta, como sea. Siempre a la par del sujeto. Ajá, siempre va. Entonces... Aunque puede decir solo yes, ahí tú. Sí. Pero lo que le quiero decir es que usted va a identificar el verbo generalmente porque está a la par del sujeto. Sí. ¿Sí? Ahí está la clave. Aunque no lo entienda, usted sabe, ah, este es un verbo. No sé qué significa, pero es un verbo, ¿verdad? Desde luego va al tercero, va. Sí. Vaya. Y también va a la par del auxiliar, mire. Da seliv, ¿eh? Entonces, usted no sabe qué significa vivir, pero aunque no lo sepa, usted sabe qué es verbo, ¿verdad? No, pero ya más o menos, eso sí ya voy. Se lo va entendiendo. Y que lo que nos falta es como identificar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esa palabra? Sí, pero vaya, lo que puede hacer, Fátima, es ver películas en inglés de muñequitos. ¿Sí? Ajá. ¿Usted tiene Netflix? Sí, hay. Ah, vaya, ya la hizo. Ah, ya que en la casa. Ajá. Entonces, mire, ¿sabe qué? ¿Quién es la chica que sale ahí en la cámara a veces? ¿Es su niña o su nieta o qué es la niña? Una ya muchacha o la niña. La niña, sí. Es sobrinita. Ah, bueno, entonces con la sobrina se puede poner a ver películas de Disney, de no sé, lo que aparezca en él. Ajá. 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 Y. Sí. La pone en inglés y pone los subtítulos en inglés. Ajá. ¿Sí? Vaya. Sí, sí. Con una película semanal que usted vea, Fátima. No, hombre. Ajá. La va a hacer ahí. Ahí la voy a hacer. Sí, sí, no. Ya ve, me pongo a escuchar música en inglés. Ah, vaya. O sea, pero. Y lo pongo en los subtítulos en. Vaya, pero haga una cosa para que él sea más didáctico. Ajá. Imprima la letra. La letra. Imprímala, sí. Y la pone por la red, o por su cama. ¿Sí? Ajá. Porque ahí son los dos lugares más. Sí, sí. ¿Sí? Entonces usted anda oyendo la canción y vaya a ver la letra. Sí, va. Ah, aquí está. Ajá. Correcto. Una y dos. Bueno, lo que siento es donde va la canción, dicen bien rápido, vaya. Como uno apenas aprendiendo y uno bien lento. Es que no, no ponga canciones rápidas, ponga canciones románticas. Son las, las. Verdad, que sí, que sí tiene que ser. La viejita y romántica. Ahí está. Eso voy a hacer. Viejita y romántica. Viejita y romántica. Y las películas de muñequitos. ¿Sí? Sí. No ponga, bueno, sí, vea, las que quiera, pero lo que le quiero decir para aprender de niños. De niños. Sí, correcto. Y ponga los subtítulos. O sea, que tengo que comenzar como que fuera un niño. Así es, sí, sí. Usted en inglés, usted es una niña, ¿verdad? Ajá. Y como a un niño le queda más rápido. Así es. Es que el lenguaje que hablan ahí es bien fácil. Sí, no se fijó mi sobrinita aquel día. Si nomás escuchó y bien le puso, ¿verdad? Ah, no, pues sí, porque ella no ha vivido la vida solo en español. Ella tiene la opción de poder aprender inglés y español, los dos. Sí, sí. Está chiquita. Ajá, por el bonito así de chiquita. Usted póngase con ellos a ver películas y todo. Sí. Eso voy a hacer. Y como dice, va una por semana y ahí la hago. Mire, Pátima, fíjense que me queda pendiente explicarle la otra pregunta. Pero solo le voy a hacer una para que, ¿verdad? Sí. A eso le voy a tomar captura. Where do you live? Esta es una pregunta de información. ¿Dónde vives? Sí, va, pero permítame, solo le voy a explicar dos cosas rapiditas de esta pregunta, ¿sí? Le voy a poner information question. Information questions. O, ¿sabe cómo se llama también? W-H question, así se llama también. Porque todas las palabras llevan doble B-H. Ajá, sí. Sí, sí, va. Entonces, vaya, cuando a usted le preguntan, where do you live? Usted no va a contestar. Yes, I do. Yes, I do. No, no va a contestar. No. Esta es, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿De quién? Ajá. Entonces, todas esas preguntas me las van a ir haciendo a mí y yo voy a contestar de cuando creo que me preguntan, ¿verdad? Where do you live? No, no voy a decir my sister. ¿Dónde vivís? Ah, mi hermana. Ok. No, no, ¿verdad? Estamos hablando de... De un lugar, de un lugar. Ajá. ¿Dónde es que vive usted? ¿Cómo se llama el pueblo? Tejutepec. 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 I live in Tejutepec. Ajá. Que está cerca de... No sé si prácticamente es fácil. ¿Ves? Yo vivo en Tejutepec. Pero si me preguntan... I live in Tejutepec. Pero si me preguntan... I live... What do you like? ¿Qué te gusta? No voy a poner I live in Tejutepec. En Tejutepec. Que no va a poner... No, no. I like pizza. I like. Ajá. Y va a poner una... Y ahí voy a comenzar con... I like it, hermano. Ajá. Y cuando le pregunten who... Va a contestar de una persona, ¿verdad? Vaya, entonces hágame... Hágamele una captura de pantalla. Sí, lo voy a hacer. Y... Y ya, ¿verdad? Es más o menos un repaso del... Del presente simple. Así es. No, y de verdad creo que no bastante. Ya se van a estar nos explicando. Bueno, a mí. Sí, pero también tiene que poner de su parte. Es decir, usted tiene que practicar... Sí, sí, claro. Mire, yo les envío unos videos, Fátima. Los lunes de vocabulario, los martes de gramática, los miércoles de escuchar. Ahora les mandé uno de escuchar. Los jueves... Lo vi, ajá, lo vi. Sí. Y lastimosamente a mí el tiempo es el... Pues haga una cosa. Ponga las canciones. Usted póngase a hacer el oficio que tiene que hacer en la casa. Eso voy a hacer. Y voy a... Imprima, imprima la canción. Imprimir la letra. Y cuando no se acuerde, anda barriendo usted, acerque ese refrigerador y ahí va a ver la letra, ¿no? Sí, sí. Así voy a hacer. O en la cama, antes de dormir, se va y pone la letra ya. ¿Verdad? Ajá. Ok, Fátima. Está bien. Thank you very much. Bye, Fátima. Have a good night. God bless you. Que Dios me la cuide. Good night. Good night. Bueno, igual, bendiciones. Ok, thank you. Gracias.